Nada Tengo Mientras No Tenga Patria es un evento anual que organizado por la Casa de la Nacionalidad, junta a través de plataformas digitales, ha destacado a los investigadores de todo el país. El evento surgió con el objetivo de ahondar en la vida, obra y legado del independentista Francisco Vicente Aguilera, a quien mucho debe aún la historiografía cubana. Aguilera fue uno de los padres fundadores de la nación. Bajo su liderazgo y convicciones nació el Comité Revolucionario de Bayamo. Se organizó la gesta libertaria en la mayor isla antillana. Surgieron teatros, periódicos, ingenios azucareros y avanzó la abolición de la esclavitud, entre otras acciones trascendentales para el ulterior desarrollo social y filosófico de Cuba. De ahí que esta conferencia científica ponga una vez más sobre el tamiz asuntos relacionados con el rol trascendental del Patricio Bayamés en la lucha independentista y los diferentes procesos conformadores de nuestra identidad. La cita teórica deviene eje central de la jornada de conmemoraciones que se desarrolla en la cuna de la nacionalidad, en homenaje a los 200 años del natalicio del líder al que José Martí definiera como el alma grande de la guerra libertaria. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Gran Maya, Kelim Pérez, Canal Caribe.